es que no tengo. Bajo la consigna festeja en casa Sandra Mianovic hoy que cumple sesenta y tres a las veinte horas brindará un concierto en línea a través de las plataformas Instagram, Facebook, YouTube, así que ya están todos avisados, ya están todos convocados. Es el momento hablando de recibir a mujeres con, mirá vos, con las mismas iniciales de SM de Sandra Mianovic, pasamos a SM de Susana Mangana. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al veintiséis cero uno veintiséis once. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Susana, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, mi querido Alejandro? No había caído en la cuenta de lo que tú dices, de que son las mismas iniciales, efectivamente, es así. Es que de hecho yo tampoco había caído cuando el momento de verle el papel escrito me desayuné con la situación. Está buenísimo que hablemos hoy contigo, Susana, porque tenemos un montón de cosas para conversar con el público, la charla café acerca de mitos y realidades del Islam, que lo dejaremos para más adelante, pero ya pasé el anuncio, será las diecisiete horas, es con entrada, entrada. Es absolutamente gratuita, ¿no? Claro, es absolutamente gratuita, además no se tienen que desplazar desde su casa o desde donde estén, quizás también algunos todavía trabajando en alguna oficina, bueno, con con la herramienta de Zoom pueden acceder muy sencillamente a través de un ID, que es como la cédula identidad de cada sesión, y esa ya la tienes tú, pero la vamos a poder proporcionar al aire, porque ya no queda tiempo para la inscripción, no demasiado tiempo al menos, y así van a acceder muy fácilmente sin contraseña alguna. Bien, ya ya vamos a dar el el ID, el ID, para que la gente pueda ingresar, pero pero antes hay dos acontecimientos, bueno, yo lo señalaba más temprano, hoy se cumplen ciento cinco años del genocidio armenio, hoy arranca en el mundo árabe el Radamán, me me gustaría que nos hablaras de ambos episodios. Bueno, sí, efectivamente, bueno, hoy son ciento cinco años ya que han transcurrido desde aquel episodio negro en lo que es también el país armenia, lo que es el genocidio para los descendientes, para, en el caso de Uruguay, ya la cuarta generación de descendientes y supervivientes de aquel genocidio que quedó, no sólo sin esclarecer totalmente, sino sin un reconocimiento por parte de las autoridades turcas, ¿verdad? Es decir, sigue prevaleciendo el negacionismo, pero es que además se persigue a todos los escritores o politólogos y también, sobre todo, periodistas que osen hablar de este tema en la propia Turquía. Y mucho me temo que, bajo la batuta de un presidente también neoimperialista, como está siendo, por lo menos en estos últimos años, el gobierno encabezado por Recep Tayyip Erdogan, no va a haber cabida para ese reconocimiento y esa compensación a los descendientes del genocidio armenio. Que, por otra parte, es una política de Estado que fue practicada y sigue siendo vigente, si se tiene en cuenta que también se sigue encarcelando a opositores y, por supuesto, se sigue percibiendo al colectivo kurdo turco. Es decir, vemos un accionar de parte de las autoridades turcas en la actualidad que nos recuerda a esa actitud racista, esa actitud de supremacía hacia otros pueblos que habitaron en lo que hoy llamamos la península de Anatolia, pero en lo que fueron los territorios muy vastos por otra parte de la antigüedad. Recordemos que el imperio otomano se extendía desde esa península anatólica hacia el este hasta llegar a las costas del Giyaz, en el Mar Rojo, o sea, con Arabia Saudí también teniendo parte de su territorio ocupado, y hacia el oeste, hacia Argelia. Llegaron a ocupar Argelia, no llegaron a Marruecos o a España los otomanos, pero evidentemente era un imperio muy vasto y perduró durante siete siglos, desde el siglo XIII hasta, perdón, el primer cuarto del siglo XX. Con lo cual tiene una fuerte impronta nacionalista, imperialista, Turquía, y yo creo que es un debe muy importante para la comunidad armenia, no solo allí en Armenia hoy, sino también todos sus descendientes en esa diáspora armenia que hay desperdigada por el resto del mundo. Por eso, es importante recordar también que se cumplen ciento cinco años de ese genocidio, aunque eso no va a ser ninguno de los temas que vamos a trabajar hoy en esa charla gratuita acerca de algunos mitos y algunas verdades acerca del Islam. Y en ese sentido, ¿por qué crees que tanto le ha costado a la comunidad internacional a lo largo de tanto tiempo, que es uno de los grandes reproches que que se hacen al respecto, el el reconocimiento del genocidio como tal? Bueno, es verdad que eso llama poderosamente la atención, ¿por qué siendo Turquía un país que no ha tenido siempre, no ha disfrutado de las mejores relaciones con otros países desarrollados, por ejemplo, en Europa o con el propio Estados Unidos? ¿Por qué nos ha presionado más al, perdón, no de ahora, sino de los distintos gobiernos de Turquía, de la Turquía moderna, en la era post-Kamal Ataturk, el padre de la Ataturk, ¿no?, el padre de la Turquía moderna, ¿por qué costó tanto llegar a ese reconocimiento y también a esa compensación económica, que es lo que piden muchos de esos descendientes, aunque lo prioritario no es la parte económica, entiendo yo, sino realmente ese reconocimiento de que hubo una voluntad de exterminar al pueblo armenio, con lo que fueron esas marchas, esas huidas que hemos visto a través de películas muy míticas también, pero donde se obligó a una huida forzosa a los armenios, y muchos de ellos también perecieron en esa huida, pero hubo un exterminio calculado de los armenios. Entonces yo creo que realmente eso es algo que no se acaba de comprender, pero yo creo que tiene que ver muchas veces con intereses geopolíticos, de ver de qué lado se ponen los países desarrollados, y creo que ahí pesó más el poder mantener un vínculo con la Turquía moderna que integra la OTAN, o sea, que es un miembro de pleno derecho de la OTAN, que ha brindado su espacio aéreo, por ejemplo, para la aviación norteamericana, cada vez que ha necesitado hacer operaciones militares, por ejemplo, en la guerra del Golfo del 90-91, el apoyo clave de Turquía para la OTAN fue necesario, con lo cual yo creo que pesan ese tipo de cálculos, de especulaciones, de intereses, antes que realmente hacer justicia. Como ocurrió también con Marruecos y con el pueblo saharaui, que es otro gran debe que se tiene a nivel de relaciones internacionales hoy. Ajá. Y informo al público, aprovechando esta conversación contigo, cito como fuente diario El País, que, bueno, en este contexto, las distintas actividades que históricamente o tradicionalmente se hacen en Uruguay, se ven obviamente disminuidas por la emergencia sanitaria. De todos modos, la tradicional jornada de donación de sangre junto al Servicio Nacional de Sangre, que se realizará hoy viernes con el objetivo de retribuir la solidaridad recibida por los armenios de parte del pueblo uruguayo, tendrá lugar en Agraciada 2850, arrancó hace un par de horas, a las ocho de la mañana, y estará hasta las doce horas, repito entonces, la dirección Agraciada 2850. Y el segundo acto será una marcha por la justicia que, en este contexto, se realizará de forma virtual, utilizando las redes sociales como plataforma para expresar la reivindicación por justicia y reparación. Simultáneamente, informa al país, las instituciones armenias están trabajando en una campaña solidaria para hacer llegar su aporte a quienes sufren especialmente las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus. Bueno, esta es información, repito, que publica hoy diario El País. Desde otro lugar, hoy arranca el Radamán, y a mí me gustaría que en estos casos, apreciando y utilizando el conocimiento que tenés sobre la materia, que arranquemos desde el inicio, de qué hablamos cuando hablamos de esta fiesta, conmemoración, de qué hablamos cuando hablamos de Radamán. Bueno, estamos hablando de un ritual, estamos hablando también de una obligación que tienen los musulmanes, es uno de los preceptos o uno de los pilares más básicos que encontramos en lo que es la práctica de los musulmanes. Se trata de un ayuno prescriptivo para todas las personas que tengan buena salud, para todos los adultos, sobre todo, aunque cada vez más encontramos adolescentes y algunos niños también que practican ese ayuno, por lo menos durante algunas horas en el día. Es decir, la idea es que durante el mes de Ramadán, porque dura un mes, que va rotando año a año porque están siguiendo un calendario lunar. Por tanto, siempre hay una diferencia de algún día, un día, dos días en cada año, y se tardan 33 años en volver a repetir la misma fecha. O sea, de aquí a 33 años volvemos a tener el inicio del Ramadán en un 24 de abril. Entonces, es un ciclo de 33 años. Lo importante a saber es que durante las horas de sol, las horas diurnas, la persona debe abstenerse tanto de ingerir alimentos líquidos como de malos pensamientos. Esto se trata de un sacrificio, pero también de una forma de disciplinar el cuerpo. Tiene que ver también con el ayuno prescriptivo en las otras dos religiones monoteístas, pero es parte de lo que se hace en otras filosofías espirituales, en otros caminos, donde se busca disciplinar al hombre, porque solemos caer muy fácilmente en tentación. En el cristianismo lo llamaban con cuspicencia, y bueno, por eso también tenemos que recordar que el martes de carnaval, aquí solemos tener lunes y martes de carnaval feriado, la idea era, bueno, la indulgencia de la carne, era gozar de los placeres mundanos para después llamarse al sacrificio durante la cuaresma. Entonces, lo importante aquí con el ayuno es que se trata de que solamente las personas que gozan de salud, tanto los ancianos como las mujeres gestantes o lactantes, o es decir, aquellas que están dando el pecho a los niños o amamantando, no tienen que realizar un esfuerzo mayor. Pero la idea es dedicar un mes a la introspección, a poder leer más el Corán y las sagradas escrituras, a entrar en comunicación con el Altísimo, a pedir perdón por los pecados, es realizar propósito de enmienda. Entonces, es una celebración muy importante en todo el mundo musulmán, que evidentemente este año también se ve fuertemente trastocada por lo que es la pandemia. Entonces, no va a haber celebraciones nocturnas en Egipto, como solía haber, donde la familia sale a recorrer parques o a cenar con otros familiares en restaurantes o en clubes. Entonces, yo creo que se va a evitar buscar las aglomeraciones, aunque el confinamiento y el aislamiento social, en algunos de estos países musulmanes muy populosos, es prácticamente imposible exigirlo. Entonces, para que al público le quede claro, el Ramadán es una fiesta, una conmemoración que uno hace con otros o para consigo mismo? Lo digo vinculado a esto último que estaba señalando, ¿no? La emergencia sanitaria. No, primero el sacrificio lo tiene que realizar cada uno, es decir, uno tiene que disciplinarse a sí mismo, pero después también al terminar el día, es decir, al caer el sol, celebra en familia, celebra en familia, rompe el ayuno con con algo frugal, no tiene por qué ser una comida muy copiosa. En general, esto tiene que ver también con el nivel de ingresos de cada familia. Lo ideal es romper ese ayuno con un juguito, con alguna leche, con un yogur, o por ejemplo también con dátiles, con algunos frutos secos que ellos tienen allí, cosas muy ricas, como sabemos desde almen, las piñones, avellanas, higos secos, orejones de damasco, por ejemplo, uvas pasas. Todo eso abunda en el mundo musulmán, pero lo importante es sentarse a la mesa también y compartir la mesa con la familia, con los vecinos, son familias muy extensas, por otra parte, pero el sacrificio lo tienen que realizar cada uno y ese propósito de enmienda también. O sea que ese ayuno que se rompe, digamos, romper el ayuno, que creo, tengo entendido, es un encuentro no sólo consigo mismo, sino con familias y amigos, ¿algún cambio va a sufrir en el marco de los que quieran respetar, digamos, las indicaciones de carácter sanitario? No, sin duda, evidentemente las autoridades tanto de Egipto, pero también de Emiratos Árabes Unidos han llamado a lo que es la cuarentena, al confinamiento y eso se va a tener que respetar en la medida de lo posible. Simplemente yo esbozo la idea de que en países donde hay 105 millones de almas y en una capital como el Cairo con más de 25 millones de habitantes sería muy difícil porque además hay muchísima gente que trabaja en lo que es la economía informal, es decir, son jornaleros y necesitan salir a la calle imperiosamente para poder llevar algún peso, dirían aquí, algún tipo de bocado a sus familias a casa, con lo cual eso no no va a ser sencillo en absoluto, pero claramente se han restringido mucho las celebraciones también. Todos los hoteles, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos suelen tener una ornamentación específica para Ramadán, tienen algunas actividades más lúdicas, quizás para los más chiquitos, pero todo eso se ha congelado en función de la emergencia sanitaria. Bueno, y para el final me gustaría que nos invites a esta charla café mitos y realidades del Islam y qué característica va a tener para quienes está pensada y después los aspectos prácticos, que algo ya insinuamos. Bien, bueno, es un pretexto para mantener un vínculo con aquellos que me siguen en redes, pero sobre todo en los medios tradicionales, radio, pero también televisión y muchos exalumnos, la mayoría adultos, pero algunos son universitarios jóvenes que reclamaban un espacio que decían, profe, ¿cuándo vamos a tener un vídeo, un live por Facebook o Instagram contigo? Entonces, a mí se me ocurrió que yo que hablo tanto, poder hacer un vídeo de tres minutos, cinco minutos, donde aclaro alguno de estos mitos o cualquiera de los temas que tiene que ver con lo que yo estudio y trabajo, no iba a ser suficiente para poder justamente evitar ese tipo de argumentos que son livianos, que cae uno en lo frívolo y que finalmente ahondan más en un estereotipo o que abonan en la confusión que después tanto mal hace a la relación entre nosotros occidentales y el oriente musulmán. Con lo cual volví al formato clásico de una charla, pero con el pretexto de tomamos un café, por eso a las cinco de la tarde, que es una hora que parece más propicia para el mate, para un té, para un café, darnos un poquito un espacio más de contracturado con una clase física y a través de la herramienta Zoom, que es fantástica para ese tipo de contactos masivos, poder brindar dos o tres mitos por sesión, esa es la segunda de estas charlas café, la anterior fue el viernes pasado, por eso hemos mantenido la fecha y el horario, para que la gente tenga cierta rutina, cierto control de lo que se está haciendo, y a partir de ahí, bueno, vamos a trabajar dos mitos hoy en lo posible, aunque son bastante amplios y bastante grosos, diríais aquí coloquialmente hablando, uno es la posición de la mujer en las sociedades musulmanas, y fíjate que estamos hablando de 54 países, vaya si será diferente en cada uno de estos países, no voy a entrar a cada caso, no puedo cubrir toda la casuística, pero sí dar algunos argumentos que quizás no son los más habituales, y después voy a trabajar también la violencia asociada al islam, que es otro megatema, comprenderás también Alejandro, no se escuchó bien, la violencia asociada al islam, para no hablar siempre de terrorismo, pero la violencia que proviene de grupos dentro del islam o que instrumentalizan la fe del islam también, para seguir practicando actos de violencia. Esto en sí mismo me abre un montón de ramas, me abre un montón de temas que no puedo todos abordarlos, primero porque sería inasequible, inabarcable, y segundo sería como un caudal de información que la gente no puede procesar en una sola sesión. Y por otro lado, hay muchos términos que no necesariamente son de fácil comprensión para todas las personas, porque será un público muy variopinto, con distintas edades, procedencias y saberes. La idea es justamente hacer un servicio a la comunidad que sea muy amplio y que llegue también a otros países. Bien, y ahora, ¿cómo? Contanos cómo tengo que hacer para participar de la charla. Bueno, para participar de la charla, lo primero que hay que hacer es, bueno, entrar a la plataforma Zoom que se descarga virtualmente, eso se puede hacer en cualquier tablet o cualquier celular, y después ahí tiene que introducir ese ID, como la cédula de identidad de cada sesión, que ya te la dicto ahora mismo, esperemos que tengan papel y lápiz los que nos están escuchando atentamente, si no, te lo voy a volver a dar por WhatsApp, por mensaje, para que tú lo tengas a mano durante el resto del programa. Y es dos, tres, 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 uno, cuatro, cinco, cero, siete, dos. Entonces tenemos el dos, después... Y trescientos treinta y tres, o sea, tres trece seguidos, dos, tres, 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 uno, cuatro, cinco, cero, siete, dos. ¿Sabés que yo lo tengo anotado también? Sí. Y me parece que son cuatro, tres. A ver, contémoslo. A ver, dos, tres, 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 uno, cuatro, cinco, cero, siete, dos. Está perfecto. Ese sería el ID, y entonces con ese ID, sin contraseña alguna, se entra en esa plataforma Zoom, se une uno a la sesión, y ese sería como el nombre de esa sesión para la gente que accede. Entonces no van a acceder a ninguna otra, sino simplemente a esta donde voy a estar yo a partir de las cinco de la tarde, hablando de esos dos grandes mitos e intentando derribar, no los dos en su plenitud, pero parte de lo que creemos en Occidente, que muchas veces sigue abonando ese desconocimiento y esa animadversión o ese retazo a todo lo que proviene del mundo musulmán. Bien, perfecto. Entonces, nosotros ahora junto con el con el afiche vamos a pegar en nuestra red Facebook, Twitter, Instagram, vamos a pegar esta información del ID, del ID, ¿de acuerdo? Correcto, correcto. Muchísimas gracias y bueno, espero a todos los atentos escuchas de tu programa y es una oportunidad para encontrarnos, intercambiar, charlar y que me puedan hacer alguna pregunta en la medida de lo posible también. Bien, perfecto. Te mando un beso grande. Muchísimas gracias Alejandro por el apoyo. ¿Has tenido oportunidad de cocinar algo o estás media quieta? ¿Cómo no? Te voy a hacer un rico hummus que me está quedando cada vez mejor y también babaganos. Es un platillo justamente muy mediterráneo en base a genas asadas y con pasta de sésamo que realmente es una de esas pastitas de dipo, o sea, como un paté de berenjenas que puede servir en cualquier reunión, en cualquier momento del día, que viene muy bien y queda muy rico. Vamos arriba, entonces. Y eso acompañado de una paella, te aviso, te hago una paella también. ¡Eh, paella! La paella también. No prometa tanto que ya tiene mi voto. No, 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 te prometo las tres cosas, no sé si las tres juntas, pero puede quedar medio bomba, te aviso. Pero bueno, por lo menos una entradita de esas que te mencioné, la pasta de berenjenas y luego la paella, y vas, pero bien satisfecho para casa. ¿Y eso se toma con qué? Para ya, ya, ya que vamos a idearlo. En realidad, a ver, en realidad la paella con vino blanco bien fresco. Sí. Y después la pasta de berenjenas se puede aplicar a muchísimas bebidas. En Oriente Medio te lo van a servir con Coca-Cola, Sprite, o si no, con un buen Arak, que es una bebida en base a anís que se toma tanto en Turquía como también en el Líbano, por más que ya sabes que el Islam prohíbe el alcohol, ¿verdad? Pero hay algunos que lo consumen. Pero bueno, yo te diría que con una cervecita también baja muy bien. Y y y mandame el postre, ya que estamos, el gordito quiere todo de punto a punto. Ah, bueno, el gordito te diría que lo que estamos abonados sin casar es a la cremita de maestena con vainilla, que es un sucedáneo de las natillas que yo comía de niña en España. Perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Ya me alegraste el día. Te alegré, bueno, eso te lo prometo en cuanto termine esta emergencia, o si te animas a venir durante emergencia, mediante, nos vemos y comemos eso. Un beso grande, como siempre. Gracias. Muchas gracias, Susana Mangana. Gracias a ti. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.